Vos recién describías lo que representa Página 12. Yo lo definiría como una contraseña. Una suerte que vos veías a alguien con Página 12 y más o menos sabías de qué se trataba. Porque hay otros diarios, si tiene La Nación también sabés de qué se trata. Pero hay algunos otros que por ahí te despistan un poco. Entonces, mañana, Editorial de La Nación a todo color. Pero lo cierto es que, para decirte algo, en el departamento, cuando Maximo estaba estudiando acá en Buenos Aires y vivíamos allí en Juncal, en el corazón de Recoleta, entre Uruguay y Paraná, octavo piso era nuestro, eran nueve pisos, diez pisos. El diario te dejaba los diarios en cada... Entonces vos veías todo, La Nación, La Nación, La Nación, La Nación, La Nación, y llegabas al octavo y ahí estaba Página 12. Y también comprábamos Clarín, debo decir la verdad. La verdad hay que decirla. Pero nosotros ni Clarín, era todo La Nación. Nosotros digo que una contraseña, una contraseña de identidad, una contraseña que no significa, ojo, pensar, como vos decías, exactamente igual, discusiones, debate, al contrario. La contraseña de la gente que nos gusta debatir, que nos gusta discutir, que nos gusta argumentar. Es como un ADN que llevamos adentro. Y está muy bien identificar a Página 12 con el colectivo de los derechos humanos, porque si hubo un espacio, que fue más que un diario, si hubo un lugar en el que fueron inflexibles e inclaudicables en la denuncia de la impunidad, fue precisamente de este colectivo de Página 12 que tiene por ese solo hecho, más allá de todos los otros en que fue protagonista, un lugar en la historia del periodismo y un lugar en la historia de los argentinos, porque en definitiva expresan lo que es en un momento de la sociedad que se puede expresar a través de un diario, de una agrupación política, de una agrupación cultural. Yo leía que ustedes esperaban que estos primeros 25 años puedan estar en los próximos 50 años. Ojalá que estén ustedes tres todavía en el diario, yo no voy a estar en la presidencia, de eso tengan la plena seguridad. Pero ¿saben qué me gustaría? Que cuando Página 12 cumpla 50 años, también un presidente pueda venir a hablar acá, porque quiere decir que se ha consolidado la transformación y el cambio que durante generaciones demandaron miles y millones de argentinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!